Habrá que decirle a este desgarramantas del Partido Socialista de Navarra que habla de la euskera, como la lengua propia de Navarra, por favor, el duque de Ahumada, fundador de la Guardia Civil y marqués de las Amarillas, Navarro, hasta los tuétanos, fundó la Guardia Civil, redactó los estatutos de la Guardia Civil en euskera. ¿Eh? Mendrugo. Rui de Alda, Navarro, miembro de esa tripulación maravillosa que voló en el Plus Ultra, por supuesto, todas las órdenes en el Plus Ultra, en la cabina del Plus Ultra, mientras atravesaban el Atlántico, en euskera. ¡Mendrugo! Pero, 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 pero este tío, este tío Navarro, en vez de reivindicar la navarridad de Navarra, y por lo tanto, su esencial españolidad, y decirle, decirle a los, a los, a los vascos separatistas, ¡ch, ch, ojito! Puestos a reivindicar, somos nosotros. Estaban antes. Los que vamos a reivindicar la incorporación de esas tres provincias al viejo reino de Navarra. Que es de donde salisteis huyendo, ¿eh? Ante el poderío de Navarra, salisteis huyendo para pedir vuestra incorporación al reino de Castilla. Es que es lo que iba a decir, hay que recordar que efectivamente lo que hoy se llaman provincias vasculares en la época, ¿verdad? Pero, 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 ¿de qué carajo ha este meendrugo del Partido Socialista Navarro? Este, este es un quinta columnista de Sabino Arana. Es un quinta columnista de Sabino Arana, y desgraciadamente Navarra está, está tomada por esta pandilla de traidores y de tontos. Y todo eso, efectivamente, lo ha hecho el Conrey, ha querido decir corcho.